A veces creo que te olvido, y mira si no es cruel el destino, que el corazón se empeña en recordar. Por la noche suelo despertar y aunque no recuerde mi sueño, sé que en él habías de estar. A veces creo que te olvido y no sé si te olvido en realidad, o es que tanto lo que es este sentimiento que me abruma en esta soledad. Porque aún cierro los ojos, te veo a mi lado, cierro y vuelvo a vibrar, al sentirme abrazada a ti, al sentir que nada puede salir mal. A veces creo que te olvide, pero mi alma se olvida de olvidar porque aún ruego un minuto de tu vida. El sentimiento me traiciona y termino por llorar. Dicen que no tengo remedio y no sé si sea verdad. A veces creo que te olvido y apareces justo frente a mí. Y no sé si empiezo a odiar el primer día que te vi, o a maldecir el primer día que te perdí, que te fuiste de mí. A veces creo que te olvido y me parece que tú lo haces también. Si es así no me olvides por completo. Si es así piénsalo bien. No quisiera creer que te niegas a ti mismo. Que algo tan bello pudo pasar, pues me duele. En el alma saber que desearías mejor. Odiar. A veces creo que te olvido y termino por creer que estoy ligada a ti, de algún modo. Pienso que no es tan malo, pues aún no te puedo olvidar. A veces creo que te olvido y sabes. Mi ser grita cuánto te amo y me pide que lo esconda. Pero también me exige que no lo niegue. Y vuelvo a preguntarme si aún sientes lo mismo que yo. A veces creo que te olvido. Y es mi mente la que empieza a imaginar que un día en algún momento te he de poder amar. Y no es que viva del pasado. No es que la vida se me vaya en lamentar. Pero a veces siento como si no importara lo que un día se hizo realidad. No sé si entiendas mis palabras. No sé si me pueda explicar qué es tanto lo que te he amado, que en mi corazón yace una herida, que es difícil de sanar. No sé si me vaya en lamentar. 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 Gracias.